Información, son las nueve con tres minutos, y usted ya lo sabe que los lunes a esta hora de la mañana es mesa de análisis, mesa de debate, por supuesto, con amigos periodistas, con excelentes periodistas, y como todos los lunes le doy la bienvenida a Mauricio Zapata. Mauricio, buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a Rogelio Rodríguez, también aquí en la mesa. Gracias por acompañarnos, Rogelio. Muy buenos días también. Claudia, buenos días, buenos días, Mauricio. Buenos días al auditorio. Bueno, y le enviamos un saludo a Marco Antonio Vázquez, que hoy no nos va a poder acompañar. Se une a las estadísticas de la Secretaría de Salud, a estas estadísticas del SICA. Un caso más, ahora le tocó a Marco Antonio Vázquez. Le tocó perderlo. Sí, hoy le tocó a Marco Antonio Vázquez, le enviamos un saludo, pues se encuentra con problemas de salud. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa, el tema del Partido Revolucionario Institucional. El próximo 11 de agosto será la Asamblea Nacional del PRI. En esa asamblea, bueno, pues se espera que se dé a conocer precisamente, pues cómo irán para el 2018 las acciones que van a llevar a cabo, sus primeras acciones. Sin embargo, también hay que decir lo que le costó trabajo al Partido Revolucionario Institucional, pues llegar o llegar de nueva cuenta a Los Pinos. Después de 12 años llega de nueva cuenta a la presidencia y sin embargo, pues a estas alturas se encuentra dividido. Hay quienes señalan que es un partido débil y pues sin un candidato presidencial en este momento. Sí, sí. Mauricio, iniciamos contigo. Sin un perfil, una persona ya perfilada como tal. Y yo creo que llega en el peor momento de su historia porque no creo que en el 2000 haya llegado de esa manera cuando pierden por primera vez la presidencia de la República. Pero antes, cuando estaban en ese proceso, bueno, ya estaba perfilado de alguna manera. No, no, me refiero en el 2000. Sí, en el 2000. Ya estaba perfilado de alguna manera la Bastida y bueno, al final de cuentas pierde. Pero en ese momento, cuando se toman las definiciones, el PRI estaba arriba en las encuestas y, pues bueno, se unieron en torno al candidato. En el 2006, que al final de cuentas les fue muy mal, pero en estos momentos, es decir, un año antes de la elección, no estaban tan mal. Sí era partido en oposición, pero no se encontraban tan divididos. Al final, bueno, resulta candidato Roberto Madrazo y pierde e incluso baja hasta un tercer lugar. Pero ahora, bueno, en el 2012 las cosas eran muy diferentes y tenían todo para ganar. Ahora, pues bueno, sí se ve en un escenario bastante complicado. No hay una persona que estén impulsando fuerte para la candidatura. No podemos hablar de que alguien la tenga segura o de que alguien, este, alguno de los personajes esté en primer lugar dentro de las encuestas internas. Porque ya se hablaba la semana pasada de Aurelio Nuño, pero la antepasada se hablaba de Osorio Chong y la anterior del secretario de Salud, Narro. Y así se han estado barajando muchos nombres, pero realmente no hay un perfil que el PRI, una persona fuerte que le pueda garantizar al PRI una elección competitiva. Se va a jugar su futuro, sin duda alguna, el Partido Revolucionario Institucional a partir de agosto. Y, bueno, tienen que cerrar filas en torno a las decisiones que se tomen. También deben de tomarse de la mano y empezar a trabajar porque es uno de los partidos con menor credibilidad, es uno de los partidos mayormente señalados por la sociedad. Y, desde luego, algunas acciones que ha aprendido el gobierno federal y que no han sido benéficas, pues bueno, la gente lo tiene muy presente y es el partido más, o de los más repudiados en estos momentos para la sociedad en general. Así es que es un evento bastante importante para los PRIistas y, pues bueno, tienen que ponerse a trabajar, no les queda de otra. En su época más crítica, Rogelio Rodríguez. Sí, sí. El PRI llega a esta Asamblea Nacional con todo en contra. La mayor parte, o muchos de los estados gobernados por la oposición, con un descrédito social enorme, con una sociedad que reclama un cambio. Entonces, el panorama para los PRIistas definitivamente es bastante adverso. La Asamblea Nacional, creo, desde el punto de vista, es una gran oportunidad que tiene el partido de revitalizarse, de reposicionarse frente al electorado. Si no lo hace, creo que tiene acabada su tumba ahí. Y bueno, la Asamblea Nacional va a ser una oportunidad también para darle voz a la militancia, para ver el sentido de la militancia PRIista, saber qué es lo que quiere. Y dependerá mucho de los liderazgos del partido que le permitan a esa militancia expresar lo que desea para el nuevo PRI que van a posicionar ahí en la Asamblea Nacional. En esa Asamblea Nacional se va a definir la agenda del 2030, se van a tomar acuerdos por ahí que tienen que ver con los estatutos y ponerle candados, creo, a la próxima figura presidencial, candados a los candidatos que vayan a aspirar a la presidencia de la República. Por ahí se está tratando el tema de exigirle al próximo candidato que tenga por lo menos 10 años de militancia, entre otras cosas. Entonces, yo creo que la Asamblea Nacional que va a celebrar este próximo 11 de agosto va a ser esa oportunidad de los periodistas para buscar revertir ese descrédito social que tienen, si es que aspiran realmente a mantenerse en los pinos, porque pareciera que en estos momentos todo está perdido para el PRI. Se tiene que ir definiendo ya en esta reunión esas primeras acciones, por lo pronto, para el 2018. Mauricio. Sí, efectivamente, y no solo está en juego mantener los pinos para el PRI, sino mantener un buen número de legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque también en muchos distritos la gente ha optado o no quiere votar por el Partido Revolucionario Institucional en muchas de las entidades, donde hoy, por ejemplo, Tamaulipas, donde tiene ocho diputados federales de mayoría relativa y que hoy para la elección del 2018 pudieran ser menos los que logren el triunfo. Viene una elección muy complicada contra un Morena, que encabeza López Obrador, y que pueden encadenar también algunos triunfos electorales para ese partido en algunas otras entidades, en algunos distritos electorales también, y ahí el PRI podría perder muchísimo poder. Entonces, desde luego que es importante y deben de delinear una estrategia, pero bien detallada, bien pensada, y desde luego con quien les garantice no solo un triunfo electoral, sino que si llegaran a ganar en un momento dado, bueno, encabezar un buen gobierno, que aparte que le urge al país, pues bueno, también le urge a los periodistas para refundarse. De la misma manera, me parece que es un partido que debe cambiar muchísimas cosas, muchísima gente, muchísimos cuadros y prácticamente refundarse. Podría ser el 2018 el momento de refundar al Partido Revolucionario Institucional, que aun cuando sigue teniendo fuerza en algunos estados, me parece que va de más a menos, va retrocediendo y tienen que reestructurarlo y refundarlo, incluso pensar también en algún cambio de nombre. Decíamos, va el retroceso en el 2016, el año pasado fue el peor momento del Partido Revolucionario Institucional, el Rajen. Sí, 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 y yo creo que un punto fundamental va a ser a quien vayan a elegir como candidato, o como precandidato, de la capacidad que tenga esa persona de, ahora sí, de darle credibilidad al partido, porque se han hecho cosas buenas también, no podemos cerrar los ojos, se acompañan, el partido en el gobierno ha hecho cosas buenas para el país, pero el problema es que no lo han sabido, es tanto el crédito social que la gente ya no le cree. Entonces, va a ser una tarea titánica el nuevo candidato, lograr que la gente vuelva a creer en el partido. Cambiarle hasta de nombre, decía Mauricio. Ya nos alcanza el tiempo, ¿no? Bueno, no, para el 2018 no. No, no, para el 2018 no, me refiero que del 2018, a partir del 2018, después de la elección presencial, ya necesita una refundación, y es que en estos momentos cualquier cosa que suceda en el país, cualquier cosa es culpa del presidente Peña Nieto. Si hay accidentes carreteros, es culpa del presidente. Y le empiezan a buscar, es que a lo mejor no mandó a una patrulla ahí para vigilar, o porque no dan mantenimiento a la carretera, o por lo que ustedes quieran. Pero realmente cualquier cosa que suceda en el país es culpa de Peña Nieto y del PRI. Y lo vemos en las redes sociales que, al final de cuentas, influye mucho en la opinión general. Pues bueno, cualquier cosa es por culpa de Peña Nieto. Oye, pues, pero tengo trabajo, gracias a las políticas presenciales, sí, pero es mal pagado. Bueno, pero tengo trabajo, sí, pero, bueno, y le empiezan a buscar. Entonces, hay situaciones ahí que el PRI tiene que revertir, y sobre todo, pues bueno, trabajar mucho en limpiar su imagen, que es en lo que, pues, están prácticamente mal, porque como dice Rogelio, hay muchas cosas buenas que ha hecho el gobierno federal, y sí hay que reconocerlo, ¿no? Hay cosas buenas que han hecho, incluso la misma apertura del precio de la gasolina y de la reforma energética, bueno, a raíz de la reforma energética, se han dado cosas buenas. Todavía aquí en Tamaulipas no se palpa, pero, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de ir a algún otro estado por trabajo o por placer, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, en San Luis Potosí hay gasolineras ya de otras marcas, y más barata. Entonces, esa es la competitividad que hablan, de la que aquí aún no hemos palpado, pero, insisto, en otras entidades ya se palpan algunos resultados de las famosas reformas que impulsó el gobierno federal a través del presidente Peña Nieto, la educativa, que en algunos estados han mejorado en ese tema, la energética, sin duda alguna, también ha mejorado en algunos esquemas, pero, bueno, la gente en general no lo ve así, y eso es en lo que deben de trabajar. Insisto, el partido debe de refundarse, no para la próxima elección, pero sí a partir del 2018 ya deben de ir cambiando de estrategia, y, insisto, ¿por qué no hasta de nombre? Tiene retos y compromisos, Rogelio. Sí, 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 bastantes. El problema es que también en el escenario político nacional no... No le abona mucho. No le abona mucho. Y no vemos un partido que le dé esa confianza, esa esperanza que la sociedad reclama. El tema fundamental por el que la sociedad está ahora sí que decepcionada de los partidos es la inseguridad pública. O sea, si no fuera por inseguridad pública, tal vez el gobierno de Peña Nieto o el gobierno federal no estaría tan mal calificado como en estos momentos. Y la inseguridad pública, cuando no puedes con ella, te reprueban todo. No importa que hagas las cosas bien. Si no puedes con eso, pues no pasas el examen. Y es que ese tema se refleja en muchos aspectos, en el económico, en el social, sobre todo. Vas a ir ciudades y vas y puedes salir tranquilamente de noche. Y hay a dónde ir. Hay ciudades que les golpea mucho la inseguridad. Y, pues bueno, no puedes visitar a las 8 o 9 de la noche. Pues bueno, sabes que para evitar cualquier problema ya te... Ahora sí que te guardas. Entonces, pega mucho en lo social. Y bueno, al final de cuentas, hace 6 años, el PRI, cuando estaba en estas pre-campañas, previo al proceso electoral del 2012, pues bueno, uno de sus compromisos fue bajar esos índices de violencia y de inseguridad. Y hace 6 años vemos que las cosas no se compusieron, por el contrario, ¿no? Han venido agudizándose. Y sí, desde luego, es un problema muy fuerte que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Y, desde luego, pues bueno, también la falta de un liderazgo. Un liderazgo dentro del mismo prismo que, bueno, pues vamos a seguir a esta persona. No lo tienen. Incluso hay algunos cuadros que se andan moviendo, pero sin tanto poder mediático, como la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, que tiene ideas y cuestiona, lo he visto en sus redes sociales, cuestiona o critica alguna situación, pero además aporta. O sea, dice, esto se está haciendo mal por esto y esto, y se podría mejorar si se hace esto, esto y lo otro. Entonces, bueno, conoce y sí, ¿no? Te pones a analizar un poquito las opciones que da y dices, bueno, sí, sí, tiene razón. Con alguna de estas tres cosas podrían mejorarse las cosas y te das cuenta de que efectivamente lo que dice que se hizo mal, dice, sí, sí, es cierto, lo trabajaron mal y por eso está la situación así. Entonces, me parece una persona inteligente, me parece una persona que critica incluso al mismo sistema, a su mismo partido, que pueda ser una opción también para el Partido Revolucionario Institucional. Una mujer inteligente, una mujer, pues, valga la expresión, calzonuda y, desde luego, que tenga un panorama amplio de cómo se podrían resolver las cosas. Oye, respondiendo el tema de la inseguridad pública, yo estoy un convencido de que lo que le permitió el PRI recuperar a los pinos en su momento cuando Felipe Calderón era el presidente, fue precisamente eso, o sea, que le generó la gente se vio decepcionada de lo que sucedió con Felipe Calderón. Con Felipe Calderón. Entonces, eso le permitió al PRI, igual en Tamaulipas, al PAN le permitió recuperar o ser el primer, darle paso a la alternancia precisamente en ese fracaso que tuvieron los periodistas de frenar la inseguridad pública. Y si no se apura el PAN en Tamaulipas, seguramente le van a revertir la moneda también. Entonces, de eso depende mucho también el que le des credibilidad al partido, de que puedas generar esa confianza nuevamente de que vas a comprender las cosas. Porque puede que haya muchas cosas buenas como gobierno, pero ese es el tema neurálgico del sistema. ¿Creen que en esta asamblea del 11 de agosto se vayan a dar esas primeras acciones con rumbo, digo, en corto, al 2018? Yo creo que sí, digo, dentro del PRI también hay que reconocerlo, hay gente con mucha capacidad y hay gente muy inteligente, muy conocedora, y pues yo supongo que ya pusieron las cartas sobre la mesa. Si sabes qué, tenemos este problema y solamente podemos salir haciendo esto, esto y esto, y con fulano, perengano y sutano. Yo creo que sí pueden, con inteligencia, realmente con base en una buena estrategia, poder revertir algunos de los resultados. Y desde luego, pues tienen que trabajar mucho, insisto nuevamente, en la cuestión mediática, en la cuestión de imagen, que es donde más le está pegando al PRI. Sí, y desde luego, pues bueno, surgiendo un liderazgo. Sobre todo eso, porque hay que decir esta mano. Realmente, el presidente Peña Nieto no es el líder, no es un líder, no es una persona que se siga mucho, muchos periodistas, pues bueno, no, bueno, si es el jefe político, pero no es realmente un líder, o sea, no lo ven como tal. Y entonces, lo que le urge también a este partido es un liderazgo, y un liderazgo que imponga. Ni Enrique Peña Nieto, ni Enrique Ochoa Reza. No, y es que el problema es ese, que no se ve en el escenario político del PRI una figura que reúne esas características, que pueda, ahora sí, que revivir al partido. Y lo que sí vemos es un partido muy dividido, y cada uno con su diferente, o dividido en diferentes grupos, y cada uno con su diferente líder. Desde luego, yo veo por ahí que puede surgir un Malio Fabio Beltrones, porque es un tipo con liderazgo, un liderazgo natural, y además un tipo que conoce muy bien sobre política, y muy inteligente. Desde luego, pues es una figura también ya muy desgastada, que tiene cola que le pueden pisar, y saben por dónde, y que saben qué callo le duele. Pero me parece que es un tipo que podría unir al PRIismo, y me parece que es un tipo que, como buen operador político, sabe cómo trabajar una elección, y yo creo que podría ser una opción para el PRIismo. El otro es este, el secretario de, 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 Meade, este, Meade, este, y me parece que también podría ser una opción para el PRIismo, ¿por qué? Porque es un tipo, pues, con cierto carisma, y además, pues, prácticamente limpio, ¿no? No hay por dónde, este, decir, ah, es que tú fuiste, o tú hiciste, o tú no hiciste. Me parece que es un tipo que puede dar ciertos resultados para el PRIismo, es una cara no precisamente también muy conocida dentro del PRIismo, ya trabajó con, con otras, este, administraciones, bueno, en este caso con la panista de, el presidente Calderón, que entregó buenos resultados, que es bien visto, incluso ante la sociedad, puede ser también una opción, o el mismo secretario Narro, el exrector de la UNA, aunque, pues, bueno, sí le pesa un poquito el, el edad que uno pudiera decir, bueno, no está tan viejo, se ve viejo, pero no está tan viejo, sí, pero, pero si, si quieren ir por el, por un voto importante, que es el de los jóvenes, a lo mejor el, el, el secretario Narro no sería la, la opción, están ante un escenario, estamos ante una época de los famosos milenians, este, gente que, que este, pues, que quiere gente nueva, quiere gente, y sobre todo gente joven, entonces tienen que ir por ese, por ese voto, y a lo mejor el, el secretario Narro no, no, precisamente, es la opción, pero sí lo puede ser, este, el secretario mismo. Pero en una ocasión ya le ha apostado al Partido Revolucionario Institucional a los jóvenes, y fue cuando la elección de gobernadores jóvenes, y algunos de ellos, pues, fracasaron. En el aspecto, y ve dónde están esos gobernadores jóvenes, por eso es que hoy en día, bueno, pues, apostarle a la experiencia. 9 con 22 minutos, vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Porque sé que se siente trabajar en el campo y esperar con el corazón una buena cosecha. Porque sé que la maleza no se controla con cualquier producto. Los herbicidas Faena Clásico y Faena Fuerte 360 van juntos contigo, brindándote la confianza que necesitas para obtener los resultados deseados en tu cultivo. Porque sabemos qué se siente cuando decimos, somos orgullo, somos campo. Los herbicidas Faena y Faena Fuerte 360 están registrados ante la COFEPRIS, categoría 5. Lea la etiqueta antes de usar el producto. En el INEGI trabajamos todos los días obteniendo información, encuestando a nuestra gente, cruzando casi 2 millones de kilómetros de terreno, para poderte decir cuáles son nuestras montañas más grandes y nuestro mar más profundo. Recorriendo miles de islas y callos, navegando nuestros ríos, siendo testigos de la inmensidad de nuestras lagunas. Entendiendo que tú haces la estadística, nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. INEGI, conociendo México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto, muy reluciente. Y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas, sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Sabemos que él también los espera. Los necesita más que nunca. Y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso, queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gov.mx Cámara de Diputados. Por México. Sextagésima Tercera Legislatura. Regresamos a esta mesa de análisis. Mesa de debate con Mauricio Zapata. Ya lo escuchaba usted. Rogelio Rodríguez. Y bueno, decíamos, hoy ausente nuestro buen amigo Marco Antonio Vázquez, porque bueno, se encuentra delicado de salud, sin embargo, está al pendiente, ¿eh? Nos está escuchando. El SICA no lo detiene. El SICA no lo detiene. Exactamente, no lo detiene. Ni para comentar. Ni para escucharnos, ni para comentar. A través de WhatsApp, déjeme decirle, Marco Antonio Vázquez, dice, en este caso Mauricio, dice, le pueden cambiar el nombre, Mauricio, pero no cambian la historia. Como dice la canción, se llame como se llame. Sí. ¿Coincides con Marco? No precisamente. Digo, los jóvenes o los PRIistas de ahora, que nacieron en los ochentas o finales de los setentas, pues no tienen la culpa de lo que hizo Díaz Ordaz, o lo que hizo Echeverría, o lo que hizo López Mateos, o lo que hayan hecho los anteriores. Desde luego que, bueno, pues es una escuela, desde luego el PRI, pero me parece que es momento de refundarlo. Sí, efectivamente, bueno, el PRI cometió muchos errores, sobre todo en los años setentas y ochentas, se incrementó la corrupción, los malos manejos económicos. Sí, efectivamente, pues fue una mala época del PRI, pero, pues, ¿por qué no refundar un partido, cambiar ciertas ideologías, poner ciertos candados, nuevos lineamientos, nuevos estatutos? Y sí, pues, bueno, vienes con una historia de atrás de un partido de más de ochenta años, pero ¿por qué no reorganizarlo? Y a partir de ahora, bueno, van a cambiar las cosas. Digo, también se puede hacer eso. Y darte cuenta que esos excesos que hayan. No nos olvidamos de muchas cosas, ¿verdad? Pero sí pueden enfrentar nuevos retos. Sobre todo. Rogelio. Pero también, aparte de, bueno, sí coincido con Marco en el sentido que refundar un partido, pues, no soluciona mucho. Yo creo que el, ahora sí que el esfuerzo de los PRI debe ser hacia la sociedad misma, hacia convencer a la sociedad, ¿verdad? Bueno, y para convencerlo, obviamente, pues, hay que hacer cambios, hay que hacer, hay que dejar atrás vicios y prácticas que son bastante odiadas por la sociedad. Pero el trabajo debe ser mediático también hacia la misma sociedad. O sea, convencerla con hechos de que estás tratando de cambiar, de que estás tratando de dejar esa, esa, esa estima que traes. Y, bueno, creo que se han estado esforzando un poco, no sé si por conveniencia o porque realmente lo sienten, ¿no? El combate a la corrupción han estado abriendo procesos contra los gobernadores y eso pareciera que está generando un buen impacto en la sociedad. Lo están viendo con buenos ojos al principio. ¿Eso usted hace como tratando de cambiar la imagen, un esfuerzo? Pues yo, como te digo, no sé si sea por realmente un esfuerzo genuino o sea una estrategia de recuperar o revertir ese descrédito que tienen. Pero me parece que en la sociedad misma esos procesos penales que están abriendo contra algunos gobernadores están funcionando. O sea, la gente como que empieza a creer. Esperemos que sea cierto, ¿verdad? Y que no sea nada más una estrategia de partido para tratar de salvarse. Sí, yo creo que la sociedad va a quedar convencida en el momento que le dicten sentencia a esos gobernadores, ¿no? De el momento que ya estén encerrados en la cárcel y sin privilegios, puede ser la sociedad que sí están cambiando. Que no se trate de una simulación. Cuando vean que no se trate de una simulación. Que no sea una cortina de humo. Me parece que el PRI puede incluso cambiar el discurso y decir, ¿saben qué? Pues bueno, le quisimos apostar a los jóvenes y bueno, ahí están los resultados. La regamos y pedir perdón. Ahora sí que por ese tipo de situaciones, ¿no? Perdón a los veracruzanos, a los chihuahuenses, a los de Quintana Roo por esta situación, a los que ustedes quieran. Y cambiar el discurso y parte de esa ideología y volver a formar cuadros y hacer escuelas. Realmente sí es un partido fuerte y con estructura, pero pues bueno, de alguna manera, pues bueno, están arrastrando todo ese pasado que sí les impide que la sociedad vuelva a creer en ellos. Ahora, al final de cuentas también todo este asunto es mediático y si ganó Peña Nieto hace seis años fue por toda la mercadotecnia que tenía encima y porque era un tipo carismático. Ya vimos que no fue una solución, pero bueno, también por ahí está un esquema, un tema, que es cambiar el discurso, pedir perdón y formar nuevos cuadros. Y mucho dependerá del candidato también. Hay corrientes internas del PRI que incluso están demandando que se establezcan en los estatutos del partido castigos más severos contra la corrupción. Creo que la corrupción es uno de los vicios o las prácticas que más ha lastimado el partido y que más lo ha desacreditado frente a la sociedad. Uno de los reclamos es que no solamente se expulse, por ejemplo, a aquellos militantes que desde el servicio público incurran en actos de corrupción, sino también que se les obliga a rezar el dinero. Que finalmente, pues eso debería ser el mayor castigo que tenía que recibir un político que se embolsa los dineros públicos. Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y eso les daría muchísima credibilidad cuando digan, pues recuperamos esto y se va a invertir en tal, tal, tal cosa. O realmente se va a invertir en los esquemas que fueron desviados y además el corrupto está ahí en la cárcel. Es como dirían, entonces sí, va en serio el partido. Sí, 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 entonces sí están cambiando las cosas. Es una forma de que pudieran recuperarse ese descrédito social. Y el problema es que también que la misma dirigencia del partido lo permite. O sea, ese va a ser uno de los reclamos que van a poner algunas organizaciones en la Asamblea. Habría que ver qué acuerdos toman. Por eso insisto que mucho de lo que se acuerda en la Asamblea va a servir para reposicionar al partido o para cerrarle el ataúd de una vez. Bueno, pues con eso cerramos. Gracias, Rogelio Rodríguez. Claudia, muchas gracias a ti. Al contrario, gracias, Mauricio Zapata. Y Claudia por la invitación y nos preparamos para dentro de ocho días. Claro que sí, dentro de ocho días. Aquí los esperamos, si Dios quiere. Gracias también a usted por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Se nos ha terminado el tiempo. Le recuerdo que el día de mañana tiene una cita con nosotros en punto de las seis horas. Antes de despedirnos, le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Noticiero a las doce con Javier Rodríguez Alcalá. Doce treinta con Jesús García Loperena. Y a las dieciocho horas, a las seis de la tarde, con Alfredo Guevara. Para nosotros ya nos vamos. Cuídense mucho y que tenga un excelente día.